Tienes que aprovechar, Gustavo, que ambas regresó a Venezuela y convencer a Eva de formalizar el compromiso entre su hija y Guillermo. Mamá, no hay necesidad de apurar las cosas. ¡Sí las hay! Tú y yo lo sabemos bien claro, Gustavo. Estamos en la ruina. Eva es una mujer muy ambiciosa que si se empeña en quitarnos las pocas acciones que nos quedan de la compañía, vamos a terminar en la calle. Y eso no lo podríamos soportar ni yo ni tus hermanos. Mamá, yo controlo a Eva. ¡No! A Eva no la controla nadie. Yo conozco muy bien a esa mujer. Me parece muy bien que vayan a casa de los Zulbarán. Así que Daniel, esta tarde pasas buscando a Roxana con el chofer. Como usted diga, mi jefa. Ay, no, chicos, jefa, no. Eso suena horrible. Ven, vamos, te llevo para tu casa. Ok. Nos vemos a la tarde, Roxy. Chao, Dani. Chao, mamá. Chao. Gracias por la invitación. Mi mamá está muy rara con Daniel. Sí. ¿Y ese sí? ¿Ah, sí? Yo creo que ya ve con buenos ojos tu relación con él. No, yo no creo tener ni una relación con Daniel que no sea amistosa, Ámbar. Ay, bueno, chica, pero te puede ayudar a olvidar a Macuto. ¿Ya lo vi? ¿Y cómo? Aquí, en esta casa. Entró. Bueno, eso se pasará por un repartidor de pescado. ¿Y? Bueno, me dijo que habló con su toma yor y que le dijo toda la verdad. Ay, ese es mi alférez adorado. Ay, tan, tan caballero. Ay, pero pensar que quedé como una mentirosa delante de él. Bueno, y delante de todo el mundo. Qué enredo, ¿no? Bueno, pero por lo menos tú recuperaste a Macuto. No. Yo le dije a él que no volviera a verme. Rosy, Rosy, pero si tú lo quieres. Sí, sí, Ámbar, yo lo quiero, pero... Yo sé que yo lo quiero, pero yo no le puedo perdonar su reacción. Él no creyó en mí, ¿no? Roxana. Roxana, no seas tan severa. Si tú me perdonaste a mí la mentira, ¿por qué no lo puedes perdonar a él? ¿O es que acaso en el fondo tú tampoco me has perdonado a mí? Ay, Ámbar, no es eso, de verdad. Mira, a mí me dolió mucho todo eso, pero no, no es verdad. Mira, mira, hermanita, vamos a olvidarlo todo. Yo sí te perdoné. Claro que sí. Entonces, ¿por qué no lo perdonas a él? Ay, ya contesta. No, no, Daniel. Pues me vas a rechar a Macuto. Y yo ya tengo suficientes rollos con mi vieja. Si ella no se va a dar cuenta, vale. Ser ingenuo, morocho. ¿No te das cuenta que mamá para conseguir un pretexto para después reclamarme es una fiera? Puto. No, 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 a ella no le gusta que yo me ponga tu ropa, vale. Mi ropa y te la vas a poner y te vienes conmigo para esa fiesta y se acabó. No. Perfecto. A ver, doble rechazo, ni la camisa ni la fiesta. Está bien. Bueno, ¿pero qué voy a hacer yo a esa fiesta? Conocer a mi novia y te traje a la tuya también, mamá, anda. No, yo no creo que ella pueda hoy. Vaya, vaya. ¿Te vienes tú entonces? No importa, está plancha ahí, está, pues. Por favor. Está bien, mamá. Bueno, entonces vamos a buscar a la novia y nos vamos a para la fiesta. No, no, es mejor que tú me des la dirección, yo voy después. ¿Por qué? Bueno, pues yo tengo un asunto que resolver primero, problema. ¿Con la patrulla del burro? No. ¿Me lo jura? Sí, vale, sí, sí, no es con ellos. Bueno, mucho cuidado, pues. ¿A que no me crees? No es con ellos. Mira, lo que pasa es que yo tengo que resolver un problema con mi reina, ¿eh? Sé que cuando uno siente que ha ofendido al ser que ama, pues la conciencia lo fastidia demasiado. Y yo voy a hacer eso, pues. Después yo me encuentro contigo en la fiesta, contigo y con tu novia. Palabra de indio, palabra de macuto. ¿Ok? Te digo que sí. Ámbar me dijo que seguía loquita por ti. No te creo. Ay, Guilla, hermanito. Mira, tú eres el principal candidato al soltero del año. Además, a las mujeres nos gustan los hombres así, fuertes, machos y bellos como tú. Llegaron. ¡Ay, la gasajada! ¡Llegó la gasajada! ¡Bravo! Ay, me hacía un hermanito. No me digas que no está bueno. Una foquia, mi amor. Ay, papito. Estás bellísimo, mi amor. Bueno, cuñadita, bienvenida a tu casa. Y aquí los hombres tienen que quitarse la camisa. No. Tengo que darte la camisa primero. La sea falta, Flaviciente. ¡Burro! Burro Macoto te anda buscando Estuvo en el Villarbur Entonces nos vamos a encontrar Ay, pero qué lindo está, señorita ¿Te parece? Mirame Claro ¿Y para dónde va a estar tan así? Para una fiesta Ay ¿Y se puede saber con quién? ¿Con quién va a ser? Con Daniel Ahí está Por la cocina La confianza Rosana, vine a buscarte No, nada Ya no hay nada que explicar Tú y yo hablamos No, no, tú hablaste No me diste chance de nada a mí El pescadero Quisela, yo después te explico No me persigas más, Macoto O sea que ustedes dos se conocen Gisela No, no te vengan Sí, sí, nos conocemos muy bien De España Y a pesar de adorarla Y Y amarla Yo metí la pata Y fui hasta estúpido O sea que tú eres Ya, Gisela Cállate y déjanos solos Pero tú no... ¡Que ya, Gisela! Ay, ay, ay ¿Tú quién me estás esperando? Eso a ti no te importa, Macoto Nada de lo que tenga que ver conmigo te importa ¿Y tú de verdad me tienes miedo? Sí Miedo, rabia, de todo Pero ahora vete ya, chico ¿Pero por qué miedo? Es que yo no puedo aceptar Que lo que tú sientas por mí Sea miedo Porque había amor Porque yo lo sentí Porque por muy equivocado que yo esté Yo lo sentí en tus labios Lo vi en tu mirada Yo no quiero recordarlo Pues yo sí lo voy a recordar Por el resto de mi vida En esta cabezota, ¿eh? Bruta y desesperada que tengo, ¿eh? Vete ya Escúchame Yo sé lo que tú sientes Yo sé el miedo que tú sientes por lo que yo hice Entonces por lo menos Escúchame tú ahora, pues No, no quiero hacerlo Mira, yo siempre me había preguntado ¿Qué era que se sentía amar a una mujer? Porque yo sé de caricia Yo sé de querer a mi hermano Yo sé de querer a mi mamá Aunque me desprecie A mi abuela Yo sé de culpa Por no ser lo que ellos quieren que yo sea Y la calle me enseñaba que Bueno, un hombre es del bar Y un macho es el que tiene Una mujer cada noche Y la vida se Se impregnó de De desgracias, pues Mi vida De falsas acusaciones De encierro De frustraciones Yo no sabía de amor Hasta que te conocí a ti, Roxana Yo no sabía de eso Y claro, como yo estoy acostumbrado Que las cosas buenas Se me van de las manos Así como si fui presa fácil De los celos De las estupideces Por eso te traté mal Pero Yo ahora te veo aquí Frente Frente a mí Y yo sé que Yo sé que tú Representas el amor ¿Tú me entiendes? Tú Tú eres la vida Mi amor No voy a quitarme la camisa Ay, un hombre tan bello Y tan fuerte Como tú le da pena Enseñar sus músculos Suéltame, hermana, ¿vale? Ay, tranquilo, Carlitos Tranquilo, ¿sí? Muñeca Si no quiere quitarse la camisa No tienes por qué obligarlo Guillermo Yo hago la fiesta Y yo pongo las normas Y quiero saber por qué Porque tú no te quieres Quitar la camisa Bueno, hermano Quítate la camisa, chico Yo tengo mis razones Ámbar Y Roxana no viene Le ponemos la guirnalda Sobre la camisa Como a todos, ¿sí? Ay, mi amiga Yo quiero saber Por qué no te quieres Quitar la camisa Una herida ¿Cómo? Una herida de toro ¿Una cicatriz? Sí, sí Es reciente Me hizo un toro Ah, claro Pero es que mi hermano Es torero Ay, torero ¿Oyeron, muchacha? Ay, qué bello Tan fuerte Ay, mira A mí el rojo Y los trajes de torero Pegaditos me encantan Y sobre todo Cuando cortan rabo y oreja Y lo ofrecen en la plaza Ay, excitantísimo Ay, no, para que conozcas Unas amigas mías Ay, torero Así es que tengo Un cuñado torero Cuñado nada, mire Todavía no es Ningún cuñado tuyo Pues a mí no me parece Tan macho Hasta tiene pinta De botar las seguras Mira, Carlitos Mucho cuidado, ¿ok? Que es mi hermano Así que ese es el hijo bastardo De Armando Castillo Eva no lo puede ver Ni en pintura Por fin Eva Perdió una Ella juró Que jamás Su marido Le metería en su casa Al hijo bastardo Bueno, para que te des cuenta Eva no es invencible Ajá Si le apartamos A Armando Castillo De su lado Ella pierde mucho De su poder Ahora, pero eso me lo voy a dar De mi cuenta, mamá Por dejar todo de tu cuenta Es que casi te hemos arruinado Gustavo Tú has sido que vas a morir Con ella, hijo Ya es hora Que yo entre en el juego Lo primero Va a ser casar a Guillermo Con Ámbar Y lo segundo Recuperar Todo lo que ella nos quitó Ir a casa de los Zulvarán Si, Eva Si aprovechamos Esa reunión Y hablamos del compromiso De Ámbar con Guillermo Pero, ¿cuál es el apuro, Armando? Además, a mí me tiene Intrigadísima Ese regreso inesperado De Ámbar Llama a Gustavo Y dice que vamos por allá Sigue, Eva Así como lo oyes, grandote Armando está empeñado En ir para allá Así que aprovecha la ocasión Y llamas a los tipos Que nos van a hacer el negocio Bien, muchachos El asunto es encontrándolo solo Yo conozco a Maputo Él tiene su maña Y seguro se está preparando Para este encuentro Ay, para preparar Eso para otro día ¿Qué? Eran los bandos Tú no te crees, Catilita ¿No? Porque loco Está seguro ¿Entiendes ahí, cabrón? ¿Sí? Burro Y el macotón de alzado ¿Por parte de quién? Sí Eso es cabrón Ya va Burro Dale con uno ¿Qué? Con uno El que le hicimos aquel negocio Y la lancha ¿De acuerdo? Mira, boca Mira, es una trama Presidente No, eso lo hablamos después Ok ¿Dónde lo vemos? Yo tengo una fiesta Aquí en mi casa ¿De muchachos? Sí Pero tienen que disfrazarse De jaguayanos Bueno, ¿y usted ¿Por qué no está vestido jaguayano? Tú estás loca, Giselita Aquí tengo el disfraz ¿Cómo voy a andar Por la calle De vestidos jaguayanos? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Tú quieres que me lleve A la policía o qué? Bueno, ni lo quiero Adiós, señorito Señorito ¿Qué es eso de señorito, Giselita? Daniela, hazme el favor Bueno, está bien Daniel Mire, Roxana Dile que estoy aquí Bueno, ella Ella ¿Ella qué? Es que Es que ¿Qué pasa? ¿Por qué te pones así? No Gisela El señor Algarve Vino a ver a Roxana No va a hacerle una visita a usted ¿Por qué no va y le avisa A la señorita De que el joven está aquí? Sí, enseguida No corra por la casa, Gisela Esto no es el campo Adelante, señor Algarve Tenía muchos deseos De hablar con usted No me vas a creer, mi reina ¿Cómo me pides Que me olvide De esos labios bellos Que tú tienes? Y de esos ojos Que me hacen feliz Cada vez que me miran Fue tan malo Tan malo lo que hice Como para perder todo Todo lo más bello Que yo tengo en mi vida Ha sido todo tan duro Para mí Pero entonces Dame un chancecito Dame un chance Para demostrarte Que Que yo puedo ser El hombre que tú pensaste Que yo era Y demostrarte también Que lo que le prometí A la reina A la reina ya A la virgencita En España Es verdad Que te voy a amar Y te voy a cuidar Para siempre Toda mi vida Tienes que irte No tiembles No tiembles No me tengas miedo Mi reina ¿Por qué no nos vamos A otro lugar? No, no puedo Lo que pasa es que Voy a salir Tengo un compromiso Entonces será Cuando tú quieras No importa Rosana Rosana ¿Qué pasa? Ven acá rápido Chica Es que llegó Daniel Está con la señora Erika En la sala Por un momento ¿Venicia? ¿Puedes saber Qué es lo que pasa? ¿Teme algo? ¿Y qué debo temer? ¿Por qué está usted En esta casa Señora Higarve? Vine a buscar a Rosana No No me refiero a eso No lo entiendo Doña Erika Mi hija Eva Lo invitó A vivir aquí Sí Bueno Fue una cortesía De Eva De la señora Eva De la señora Eva Pero eso no es seguro Todavía señora Yo tengo mi casa Y no pienso dejarla Y ella lo hizo Para cumplir con la palabra Empeñada Con su distinto padre Mucho antes De que usted naciera Señora Algarve Nada más que por eso Nada más Comprendo ¿Con cuántas personas Viene usted? Con mi familia señora Con mi abuela Mi hermano Y mi mamá Su hermano El presidiario O O fue usted El que estuvo en la cárcel No señora Mi hermano Presio imputamente ¿Sabe? Por supuesto Injustamente Sí señora Injustamente Muy bien señora Algarve Si mi hija Lo invitó A vivir en esta casa Pues Estas están abiertas Se las abrió Estas abiertas están Pero usted no debe olvidar algo Esta casa es seriedad Es familia Es respeto No hace falta que me lo diga Señor Sería conveniente Que mientras usted Mantenga relaciones Con nuestra familia Sea lo suficientemente Discreto Como para Ocultar Esa vergüenza Que hay en la suya De tener un bien Pues no voy a permitirte Que sigas maltratando Así a Macuto Aña Rocío Quédese tranquila Que yo no quiero Pelear con usted hoy Macuto no tiene la culpa De que mi hijo Manuel Lo trajera a esta familia En mala hora En mala hora no Tú tenías miedo De que Daniel Fuera a heredar el mal Que le quitó la vida A su padre Por eso aceptaste a Macuto Porque él iba a ser Tu consuelo Si Daniel moría ¡Pero no murió! Gracias a Dios ¿Sabes? Gracias a Dios Porque así saliste Bendita con dos hijos Usted no entiende nada Aña Rocío Usted no entiende nada Su amor por Macuto La tiene ciega Y no la deja ver Que ese muchacho Además de desgracia Que es lo único Que ha traído esta familia No hace más que recordarme Que es un sustituto ¿Qué dice? Lo que oyó Lo que oyó Aña Rocío A mí Macuto No hace más que recordarme Constantemente Que mi hijo Daniel Podría haber nacido Con el mal de su padre Y que se me puede morir Y que se me puede morir En cualquier momento Y mi hijo Mi único hijo Se merece triunfar En la vida Por bueno y por honesto Porque ese muchacho Si me salió bueno Y usted lo sabe Por eso mentí Por eso mentí Por eso yo le dije A Eva Castillo Que mi hijo Daniel Es su hijo Y no Macuto Porque es la única oportunidad Que tiene mi muchacho De triunfar Y de tener en la vida Todo lo que yo No le puedo dar nunca Entiendo Pero no estoy de acuerdo Eva Castillo Debería saber Que su verdadero hijo Es Macuto ¿Y por qué va a venir Eva? ¿Yo qué sé? No me contesté a ti Gustavo Ay, ¿cómo quieres que sepa Que vienen los castillos? Pero algo se trae entre manos Ay, está buena Discúlpame Gustavo Lo que pasa es que yo No confío en ella Mira, ojalá sea para Para plantear el compromiso Entre Guillermo y ambas Ay, si no fuera por esta alianza Que nos conviene Te juro que la barrio Allí están Pasen, están en su casa Gracias Eva, los brazos ¿Cómo estás Gustavo? Pues muy contento Porque hayan venido ¿Y si debíamos esta visita? Ay, para nosotros es un honor Precisamente quería verles juntos Quiero hablar con ustedes dos Papá está empeñado En apresurar el compromiso Y yo también Guille ¿A ti no te parece Que nosotros deberíamos esperar? ¿Esperar? Claro Mira, tú y yo Somos demasiado jóvenes Apenas está por comenzar Tu carrera en la naval Y mira Yo creo que nosotros No deberíamos estar Apresurándonos Ni en algo tan importante Como lo es un compromiso matrimonial Ámbar Sé lo que es el compromiso El matrimonio No hago más que pensar en eso Mira, cada noche En la soledad del cuartel O en alta mar Mi única alegría Es ver a cortarse el tiempo Para estar contigo Guille Yo necesito vivir Por favor No me obligues Yo no quiero que me obliguen Ámbar Guillermo Le preguntaste si venía Roxana Lo que me importa Si viene Roxana o no ¿Qué pasó, cadete? No sé Es lo que quiero saber ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Ámbar? Ya no parece quererme como antes Amigo Entonces, hermana ¿Qué te parecen mis amigas? Todas son muy simpáticas Todas me suena poliedro, Torero Eso no es de adelante Con la anfitriona Vaya, amiga Tú siempre exiguiendo Trato preferencial Ni que fueras la presidenta De Fede Cámara, chica Torero, nada Ya tú vas a ver Cómo le tumbó la imagen Ay, quién es la más bonita Anda, dime Quién es la más bonita de todas Sí, ya lo dime Bueno, eso Eso es un secreto Ah, está bien Dímelo en el oído Dímelo en el oído Para que te hagas Párate ahí, muñeca ¿Qué pasó, Val? ¿Me vas a dar el brazo morado? Y tú, Torero de Pacotilla No vuelvas a tocar a mi hermana, oíste O te hago otra cicatriz Que te obliga a esconderte la cara ¿Qué cicatriz vale? ¡Cicatriz no! Hermano, por favor Tranquilízate No pelees, por favor Bien, mi patrulla Esta es la casa Una poca de mansión, papi Lo que siempre quise Codiárame con la gente rica Y a ver, comida en bruto aquí Y caña, caballero Bueno, mi malandro Se me comportan Miren que este es un negocio Que no puedes poner en la pomada Así que Cero bochinches Cero peleas Que de aquí vamos a buscar a Macuto ¿Estamos? Claro ¿Ah, qué tal? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Más nada! Esa es mi carterita, amor Así que vamos, pues ¿Sí? Vamos Bueno, Macuto Te tienes que ir ¿Pero por qué? ¿Qué tienes? Malo que te visite Ay, mira, pescaderito No sea tan empecinado Ya, gale caso a la señorita Sí, yo la amo, señorita ¿Oyó? Atacón Mire, váyase rápido Por la de Villadilla Gómez, por favor ¿Qué? Ay, por favor, ya Bueno, al menos dime Que me perdona Ay, sí Mira, no, 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 no Mira, no, es muy sencillo Ah, usted también Se va a poner difícil Dígame que sí Que lo perdone Y después recoge los vidrios Ay, pero qué vidrios, chica Bueno, dime al menos Que te puedo ver Sí, sí la puede ver Otro día, en otra parte En otro lugar Váyame, por favor, y vayas Muévase Mira, ¿qué te parece esta noche En la playa de Mamo? ¿En Mamo? Porque Mamo No es mejor los cocos Ay, mira, yo no sé Si pueda ir Bueno, pero ya voy a estar Esperándote, oíste Seguro, te voy a estar Esperándote ¿Qué gritos son esos? Eh, el dedo, señora Erika Me lo puse con la puerta ¿Y qué tenía usted Que estar haciendo en la puerta? Yo no la mandé a buscar a Rosana Sí, sí Sí, sí, claro, bueno Y... Ah, que era lo que quería Pasa, Daniel Yo no le dije que Rosana Estaba aquí En la cocina Estás muy linda, Rosana Gracias, Daniel Usted se puede quedar aquí En el pantry Y mientras Rosana Tienda su visita Valle a buscar al señor Brito Y dígale que prepare el carro Para llevarlos a casa De los subarales No, mire, señora Erika Eh, a lo mejor usted va a necesitar A su orden de Eva ¿Y él con lo que estábamos hablando? Y yo estoy de acuerdo en eso No es maravilloso Los novios no han dicho nada Yo creo que en esta situación Los novios no tienen nada que decir Bueno, yo... Yo quería decir que... La boda va a ser maravillosa La Jai de la Jai va a estar invitada Guillermo ¿Qué les puedo decir? Yo... Yo amo a ambas ¿Y tú, Amber? ¿Contenta? Bueno, claro Entonces, familia No hay nada que discutir Yo pondré las terneras Que sean necesarias Para el día del compromiso Va a ser una fiesta maravillosa Estoy seguro de que así será Y tú, Amber, tienes que ir a un modista Diga Los tipos están afuera ¿Mitiste a los piratas en tu casa? ¿No? Los tengo a raya En la piscina Vente conmigo ¿Para qué? No, para que los conozcas Solo para eso ¿Qué más quieres? Ay, no sé, lo debo Te inventas Ve a ver ¿Qué se te ocurre? La mamá para allá Realmente es sencillo, ¿no? Yo empecé a vivir a un chico Por eso es que se me hace tan fácil Entonces, torero de pacotillas Pero bueno, Carlito ¿Vas a seguir? ¿O es que se te subieron los tragos a la cabeza? No quiero problemas No le hagas caso Te estás buscando un rollo, Carlito Eso es Escúbate a las mujeres, ¿ah? A los borrachos Se les pasa la rasca Con el agua, ¿oíste? Bien hecho Bien hecho Bien hecho Para que sigas con tu cintura Vámonos, Carlito Bien hecho Bien hecho Mucho control Cero pelea Ya le dije Tranquilo, Saúl Ok Buenas tardes Mi nombre es Guillermo Azul Guarán Y yo soy Saúl Pero mis panas me dicen el burro Sin ofensa, supongo, ¿no? Mucho gusto Mi nombre es Odales Y me fascinan las cultas almayán ¿Y se puede saber quién los invitó? El dueño de la casa, supongo Tranquilo, Guillermo Pasen, señores Gracias 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 Bueno, Guillermo ¿Qué clase de gente es esa, chico? No conocemos a esa chico Vigilante privado En esta casa no se pueden hacer fiestas sin seguridad, ¿no? Mira, mira Llegó Roxana Hola Hola, Roxana ¿Cómo estás? Daniel Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien Bueno, eh Bienvenidos Gracias ¿Y ese muchacho? Ay, su novio ¿Su novio? Sí, su novio, Daniel El de la universidad Burro ¿Y a quién llegó ahí? Ay ¿Qué te parece? La chama que le regalamos al Mapuro La misma Es pa' surdo ¿El que está ahí? ¿Quién? ¿Quién? Cuando Cuando uno Cuando uno está besando a una mujer, pana Que tú sabes que yo he visto, ¿no? Que las tienen así Todas así ¿Qué se siente, Vale? Vale, ¿tú nunca has besado a nadie? ¿Ah? Yo te lo he hecho Me lo he hecho Le he hecho Ponte pila, lo que es Mira, ¿y tú es que estás enamorado? ¿Ah? Mire, Vale Mira, ¿qué pasó con los pecados? Los que te di, aquellas Ah, los pecados Sí, los que te di Y me ha cambiado la conversación De los castillos Ajá ¿Y cuándo te he fallado yo a ti? ¿Cuándo te he fallado yo a ti? Está bien, pues Estoy enfriado, pero Ah, pues, Zuleyma ¿Pero cuál es toda esa pregunta? ¿Era por Daniel, chica? Nada Ah, pues, curiosidad Pero tú estás seguro Que tú no la has visto, Miguel No me crees Mira, revisa No lo tengo No me crees ¡Ey! ¡Macuto! Ajá Está bien Entonces, Macuto Esa, Zuleyma ¿Qué? ¿Qué haces? Bueno, aquí, arriendo al ganado Mira, ¿y te enteraste? ¿De qué? El burro llegó Está acá Está pendiente, entonces ¿Crees que le cagamos esta noche, Macuto? No No, esta noche no Esta noche Es especial para mí Macuto Tú vas a perdonarme Ustedes cuides Ni tú ni ninguno de los tuyos Tú sabes que el burro no come cuento Yo tampoco Zuleyma, ¿qué pasó? No lo sé Pero por lo menos Dejan avisarle a los tuyos Si quieres yo le digo a Daniel No, no, no No nos preocupemos con esto No, no Es que tiene que estar prevenido, Macuto Anda, dime dónde está que yo lo busco ¿Dónde está? Bueno, ahorita está divirtiéndose mucho En una fiesta con su novia Daniel no es mi novio, Álvaro Pero a mí la muñeca me dijo que Ay, sí, yo sé de lo que es capaz la muñeca ¿Hablando de mí? Sí, mira, justamente yo le estaba aclarando a Álvaro Que Daniel no es mi novio Y yo te lo he dicho ya diez mil veces, muñecas Ay, conmigo, no tienes que disimular Y Álvaro es de confianza Ay, me encanta esa música ¿Bailamos, Alvarito? Eh, no creo que yo No te puedes negar, vamos a bailar Pero... No quiero que nos vean Le vigilan a la Jeva sin que nos pueda reconocer ¿Qué duro? ¿Aspirando? No, no, nada de eso, Efe ¿Aspirando? Ven, te acompáñame que te voy a presentar a mis dos Me encantaría saber qué estás pensando ¿Tiene licor? No Un elixir de amor Ah ¿Sabes? Hay muchos hombres detrás de mí Pero yo no les paro Ay, no sé, pero contigo todo es tan distinto Eres tan bello Tan fuerte Ay, tan delicado Yo no sé qué me pasa contigo, Alvarito Pero todo es tan distinto Tan raro Ay, qué bello De esa manera o me la va a pagar Mira, yo creo que no me voy a quedar mucho tiempo aquí en la fiesta, ¿sabes? Perfecto, cuando quieras me avisas y nos vamos No, mira, no te preocupes por mí Sí me preocupo por ti, Roxana No, de verdad, yo estoy bien Además, yo quiero que tú te diviertas bastante Y me estoy divirtiendo, mi diversión es estar contigo Ay, Daniel, Daniel Está bien Te lo prometí Ni una palabra de amor por el día de hoy, ¿ok? Gracias Pero quiero pedirte algo, Roxy Algo que no me atrevo a pedírselo a Eva Para que no vaya a pensar que soy un aprovechador ¿Qué cosa es? Es algo que tiene que ver con mi hermano Quiero que me ayudes a conseguirle un trabajo en el puerto Eh, Pachama, ¿tú qué haces aquí? Vale, siempre la Rosera Entonces esa es la novia Esa es la cifrina novia de Daniel Es que ya me va a escuchar Mira, el rosado ámbar es el color que más te conviene No me gusta el rosado Pero hija, hazme caso El rosado es... Señora, su pará Mamá Todavía falta tiempo para el compromiso Y ámbar... Yo pienso que ámbar debe elegir el traje que ella quiera Y en todo caso pedirle asesoramiento a su madre o a usted, Julieta ¿No es así, ámbar? Sí, claro En cuanto a que hay tiempo para el compromiso, Guillermo... Ah, hay que poner la fecha, ¿verdad? Por supuesto ¿Ay, cuándo? A ver ¿Qué número le gusta más? ¿El 15 del próximo vez? ¿O prefieren el sábado 17? No sé, mamá Pienso que debería ser ámbar la que elija la fecha de nuestro compromiso Pero por supuesto Ay, por fin, por fin la fecha del compromiso Pero Gustavo tiene que estar presente ¿Y Eva? ¿Eva, dónde está? Vamos a buscarlo Muchachos No decidan nada hasta que no estemos todos juntos ¿Ok? Vamos, don hermano Amba Por favor, déjame solo Si no quieres, no tienes por qué ¿Qué clase de trampa es esta? No me gustan las trampas, ¿está claro? Nosotros jugamos limpio, señora Malo, malo Este no es negocio para jugar limpio Pero lo que Eva quiso decir... No hacen falta aplicaciones, Gustavo Que por lo que veo a este no le dicen burro por bruto Toñita... Señora Que tu madre es mayor que yo Está bien Permítame Burro, luego hablamos ¿Qué te parece si te vas? Sí Antes de irte, recuerda Trabajar conmigo es honor para ustedes Yo pago Ustedes callan, obedecen y cumplen Y si en algún momento a ti O a alguno de los tuyos Se les olvida esas tres palabritas Te juro, burro Te juro que se van a arrepentir No se preocupe Bueno, adiós, Gustavo No sé si estos van a funcionar Los que sí podemos funcionar somos nosotros Ahora ¿Y cómo quieres que funcione? Como solo tú puedes hacerlo ¿Así? ¿Así? No Así ¿Dónde estará? Es la biblioteca Seguro que está en la biblioteca No, mira, de verdad que se veía bien pronóstico ¿Cómo está, Daniel? ¿Qué pasó, Zulema? ¿Pasó algo en la casa con mi hermano? No Pasó conmigo ¿Te busqué bronca, Chama? Ninguna bronca Yo solo quería ver Qué clase de mujer Es la que le gusta a Daniel Zulema, por favor No te rebajes, vale, vamos No Yo no me rebajo Porque mientras tú, Cifrina Andas de estudiante en la universidad Yo me tengo que fajar Vendiendo empanadas en la playa Zulema, prima, vámonos ¡Suelta! No, no, la que se va soy yo Espera, Rosana, por favor Sí, Daniel, por favor No te preocupes Atiéndela Río, tú te volviste loca Intimamente te volviste loca ¿Qué te pasa? Te la llevas, Jodari Me estás haciendo quedar un ridículo Te me largas Quiero una buena vez Vete Vamos, prima Vamos, pues, prima No, no, no Mi Daniel no pudo haber heredado el mal de su padre Manuel, tú que estás allá arriba en el cielo Vela por nuestro hijo Por Dios Vela por él Ansiedad De tenerte en mis brazos Musitando Palabras de amor Vela el arboloto Vela el arboloto, Antonio Ansiedad De tener tus encantos Mira, chico, chico, está durmiendo, chico Y en la boca Volverte a besar ¡Antonio! Es que tú me gustas mucho, mujer Tú me gustas mucho, mujer ¿Qué fue, chico? Te quedas tranquilo, que no te vi humor Dame un beso, mi compañera Dame un beso Dame un beso ¿Qué te pasa a ti, Antonio Casanova? ¡Tas humo! ¡Se te volaron los tapones, chico! Los tapones, los funcibles, los cables Todo se me vuela, mujer Todo se me vuela Se siente así por dentro Como que en un cortocircuito Cuando estoy cerquita de ti, mujer ¿Ah, sí? ¿Cuidó y tinta el día de entonces? Mi amor, si la candela eres tú, no hay ningún problema, ¿no? Mira, por última vez, Antonio Casanova Y de buena manera me deja en casa ¿Qué pasa que tú sabes que yo te quiero, mi amor? Yo te amo Hasta ahí, chico, hasta ahí está bien ya ¿Pero por qué bien ya? Si son demasiados años juntos, mi amor Guarda tu distancia Y porque yo no hay distancia, yo Si nadie nos está viendo, ¿muy? ¡Un paso más, Antonio Casanova! ¡Un paso más! ¡Y te me mudas mañana mismo de esta casa, chico! Mira, Franca Fran, 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 Fran ¿Qué pasa, Franca? Mira la payasada ¿Qué payasada, chica? ¿Qué payasada? Sí, hombre, está bien, pues Está bien, pues Está bien, pues Está bien, pues ¡Bótame! ¡Despréciame! ¡Espúlsame de esta casa! Porque eso que son todas mujeres Unas malagradecidas Unas malagradecidas Lo que son las mujeres Todas las mujeres Todas, todas Y tú también Porque ahora sí, ahí sí, Dios mío Ahora porque yo voy Se ando para arriba abajo Con la mujer esa de la Tum La mujer esa de la Tum Ahora yo tengo caché Sí, hombre, mucho caché ¿Qué tienes tú? Mucho caché Tú eres una pobretona, mujer Una pobretona la que es tu madre ¿Sabes la cosa? Que ese idioma pescado Salado que tú tienes Y esa no se la va a ganar El surbarán ese Que tú crees que va a salir contigo Y ya ¡Me voy! ¡Dios! Aquí Sí, estaba enseñándole unos libros a Eva Esta no es hora de enseñar libros Pero bueno, vamos a la sala Que los muchachos nos están esperando Para fijar la fecha del compromiso Sí, vamos Vayan ustedes Luego nos alcanzamos Pero no se tarden, ¿eh? No la soporto Tendrá que soportarla como suegra A Ámbar le conviene casarse Con un muchacho como Guillermo Entonces no dejes sola a tu hija Está dudando demasiado Para precisar la fecha del compromiso Será por lo que le pasó en España ¿Qué quieres decir? Su venida tan repentina Ah, ya te la expliqué Pero no me convenciste, Armando A mi esposa no tengo por qué convencerla Es cuestión de creer o no En tu esposo Roxana A usted joven no le enseñaron a tocar la puerta Antes de entrar Roxana no está, Daniel Perdone, que estoy preocupado No la encuentro en ninguna parte Brito, por favor Sácame de aquí rápido Pero, señorita Yo te voy a avisar En dónde me vas a dejar Así que vámonos Bueno, está bien Como usted quiera, señorita Roxana Es mejor que te la lleves Epa, Epa ¿Qué pasó, Zurdo? Pero vale que la Jeva se fue, chico ¿Cómo que se fue, chico? Yo no le dije a ustedes que me tuvieran a la Jeva vigilada, ¿vale? Bueno, ¿qué quieres que haga? Si quieres la alcanzamos, ¿ah? Vamos Porque exactamente con ella es que no le vamos a parecer a Macoto Vale ¿Qué? ¿Tú crees que le guste? Pues es maravilloso, Macoto Claro que sí Bueno, yo ahora le voy a dar sus toques finales y... Como ya se acerca la hora, es mejor que te vaya Gracias Tranquilo, Confíncia Bueno, una cosa, Macoto Dice, el burro se aparece No, no, no Tranquilo, que hoy es día para el amor y no para la Jeva Pero bueno, bro Tú estás bien enamorado, Confíncia ¿Ah? Mira, yo me di cuenta desde la primera vez que la viste El burro pretendía que la hicieras tu mujer Digo, hombre Pero ya, olvídate del burro y bueno, la llame solo, hombre Mira, pero... Si ella no viene Si viene Si viene Yo sé que va a venir Yo sé que va a venir y le va a gustar mi regalo Mira, yo creo que ya bailamos bastante, ¿no te parece? Ay, mi amor, yo contigo me quedaría velando toda la noche Tú no le pones una mano más encima a mi hermana ¡Ay, mi amor, yo contigo me quedaría velando toda la noche ¡No me engañes! ¿Te has enviado? ¡Te enviado! ¡Te muerto la... ¡Ah! ¿Qué pasó? A tú le rompiste la boca a mi hermano, ¿verdad? Ahora te la había rompido. ¡Qué hago! ¡Qué hago! ¡Vacuto! Yo sabía que ibas a venir, mi reina. Ven, acércate. Todo esto es para ti. Para que me perdones. Para que me ames. Y eso bastó para darme. 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 torr rabatún. ¿Qué hago?